Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo rellenar un sistema de tinta continuo para una Epson TX-135 y ver cómo se pone a punto para su posterior montaje Vamos con el video Muy bien, como pueden ver tenemos un sistema de tinta continuo es para las impresoras Epson TX-135 puede ser que sirva para otros modelos en este caso tenemos para montárselo a una Epson TX-135 nos ha llegado nuevo y tiene estos aditamentos que son una jeringuilla cuatro filtros de aire y tiene los enganches que son los sostenes para la impresora del sistema de mangueras a la hora de montarla en un próximo video veremos cómo se monta muy bien vamos a ver cómo rellenamos estos cartuchos y quedan listos lo primero que hay que hacer por supuesto es tener la tinta ya acá la tenemos ya tenemos cuatro recipientes con tinta para este tipo de sistema y el llenado la primera parte es la siguiente se debe quitar estos taponcitos sin quitar estos bien vamos a empezar por quitar el cian muchas veces estos cartuchos vienen ya de fábrica llenos en este caso a mí me llegó vacío por lo que tengo que irlos rellenando acá tenemos el cian vamos a abrirlo lo pueden ir rellenando con una jeringa vamos a ver si no necesitamos una jeringa para irlos llenando y no la necesitamos vamos a ir rellenando como pueden ver ahí va agarrando y creo que ahí estaría muy bien ahí ya quedó el primero lleno volvemos a poner el taponcito ya la tinta empezó a correr vamos para el amarillo vamos a hacer el mismo procedimiento tenemos acá el cartucho amarillo o sea el recipiente y hacemos lo mismo muy bien muy bien vamos ahora con el magenta tapamos por acá tapamos por acá vamos a hacer el esto no es tinta nos Cerramos. Y nos faltaría el negro. Y nos faltaría el negro. Y nos quedaría cerrado. Y ahí ya tendríamos los cuatro tanques de tinta llenos. ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que usar esta jeringa. Los filtros de aire y los sostenes de las mangueras para la impresora los vamos a usar en un próximo video cuando ya montemos el sistema de tinta continuo en la impresora como tal. Acá destapamos. Esta salida es de aire. Muy bien. Como pueden ver se repliega la tinta. Y ahora nos tocaría aspirar toda esta tinta para que quede pronta y cuando pongamos los cartuchos sea nada más que la impresora absorba de ahí mismo la tinta. Para esto es muy sencillo. Tenemos que quitar cada uno de estos tapones y aspirar. Y cuando tengamos ya la jeringa llena o con un poco de tinta ya quedaría ese color. Vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir haciéndolo de a uno. Si van a usar una sola jeringa. Es recomendable que la laven con mucha agua para que no se mezclen los colores. Empezamos por el negro. Como pueden ver la jeringa cuando se cuando se pone acá queda hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar ese sensor ese switch que hay ahí que es el reseteo del sensor en este caso. Voy a ir haciéndolo con mucho cuidado y ahí vamos a ver cómo. Vamos a llenar el cartucho. Vamos a darle de nuevo porque tiene que llenar el cartucho entero y ahí ya empezó a llenar. Va a salir un poquito de aire. No se asusten. Es normal. Agarramos y secamos. Y le volvemos a poner el tapón. Muy bien. Ahí nos quedó el color negro. ¿Qué hacemos con esta tinta? Sencillo. Venimos al tanque del negro. Cerramos este tapón. Abrimos este y vertimos toda la tinta que nos sobró. Muy bien. Limpiamos. Y volvemos a cerrar. Y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de los cartuchos. Ok. Vamos a irlo haciendo con cada uno de los cartuchos y hasta que rellene todos estos y quede ya como tal listo funcionando. Vamos a ver cómo se hace con el magenta. Quitamos este tapóncito del magenta. Con mucho cuidado para bañar el switch. Y empezamos a succionar. Como pueden ver ya la tinta viene para rellenar el cartucho. Vamos a seguir funcionando porque como les dije tiene que llenar el cartucho para que salga por acá. Ahí casi ya lo lleno. Y acá como pueden ver ya ha llenado el cartucho. Volvemos a poner el taponcito. Y esto que sobra de tinta. Tapamos acá. Destapamos este tapón. Vertemos la tinta que sobró. Y volvemos a cerrar. Muy bien. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el amarillo. Quitamos el tapón. Como pueden ver acá lo estaba haciendo con mucho cuidado porque tengo el switch. Esta plaqueta con el switch que tiene los micro controladores se puede desarmar sin problema. Les mostraré cómo se desarma en un próximo video. Pero como pueden ver la jeringa cuando la meten bien en el agujero queda bien fija sin problema. Vamos a succionar la tinta del amarillo para llenar el cartucho. Como pueden ver acá tienen la tinta amarilla. Vamos a sacarla. Sacamos el aire. Vamos a introducirla. Como pueden ver ya ahí tiene la amarilla. Sacamos un poquito. Se salió para afuera con un poquito de tinta. Vamos a poner el tapón acá. Tapamos acá. Este. Y destapamos acá. Y vertemos la tinta. Que sobra nuevamente. Vamos con el azul ahora. Vamos a quitar el mismo tapón. En este caso el azul. Muy importante no perder los tapones. Y vamos a ir succionando. Como pueden ver va cayendo la tinta para llenar el cartucho. Lo quitamos. Cajamos el aire y volvemos a ponerlo. Como les dije esto. Esto lo tienen que hacer cuando compran este tipo de sistema de tinta continua. Que viene vacío. Muchos. Muchos. Muchos sistemas de tinta continua. Vienen llenos. Ahí ya nos queda esta tinta. El cartucho queda lleno. Vamos a poner el tapón. Vamos a poner el tapón. Tapamos acá. Está. Como lo hemos hecho con todos. Destapamos. Acá. Y vertemos la tinta que queda. secamos. Y ahora. Ya nos queda listo el sistema de tinta para montar. Como pueden ver bajaron los niveles de tinta un poco. Vamos a rellenarlos. Mezamos por el negro. Lo seleccionamos nuevamente. lo ponemos al azul lo ponemos al magenta si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal así como que compartas estos videos con tus amigos y colegas interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones ahí ya rellenamos el magenta y por último vamos a rellenar el amarillo y ahora si ya nos quedaría el sistema de tinta continuo lleno con los cartuchos pronto y listo para ponerlo muy bien te repito si eres nuevo en el canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal así como que compartas estos videos con tus amigos y aficionados a la electrónica sin más hasta un próximo video nos vemos ¡Suscríbete al canal!